Chacarera confusa con guitarra eléctrica From you, my friend Ando solo y confundido Hasta a veces distraído Confundido más salame Y hasta te hablo yo en chino Sérvime dos huiscolas Que te los confundo con soda Véndeme una vela negra Que te la confundo con incienso Véndeme tres tigres blancos Que ya sé que son divinos Y me van a arrancar un brazo Regálame una bomba Que la desactivó en el acto Véndeme una ropa que ya sé Que no es mi carbonato Te pensas que soy boludo Te voy a quebrar en cuatro Véndeme tres tigres blancos Que ya sé que son divinos Y me van a arrancar un brazo Te pensas que soy confuso Los voy a cagar a balazos Los voy a cagar a balazos Woooo